hola les saluda y ver con shortcourt tour hoy vamos a hacer un cuadro fácil rápido para especialmente para ahora para el verano ok vamos a comenzar porque quiero que vean lo rápido que se puede hacer no lo tenemos que poner en una toalla por la sencilla razón que vamos a hacerlo en una canvas y la canvas es tela no se va a pegar vamos a ver si lo puedo poner más o menos en el medio porque yo como ustedes saben no mido esto tiene mucho aire aquí en la C hay aire eso vamos a sacarlo para que nos quede bien ok siento que aquí hay un poquito de aire no, ok esto lo vamos a hacer en color blanco vamos a hacer un poquito de agua y en este tiempo yo salí ahorita tuve que ir al correo y tuve que hacer ir al banco hacer dos o tres cositas por ahí no estuve afuera vamos a decir que 40 minutos y estoy asfixiada del calor oh my god no pensé que fuera a estar así de caliente y húmedo afuera ok lo que hacemos es y rellenamos como ustedes saben todas las superficies que están en la tela de seda volvemos y ponemos todo el exceso en el potecito de nuevo tratamos de que no queden líneas ok vamos a ver veo que hay una burbuja ahí vamos a ver como nos quedó ok ok perfecto ahora termine con el blanco ahora voy a usar este colorcito chocolate vamos a hacer ice cream y para este tiempo está perfecto ok vamos a poner el corn aquí ok y cuéntenme que han hecho acuérdense de si les gusta mi página por favor compartanla suscríbanse en mi canal póngale me gusta y en la campanita pueden darle a la campanita para cada vez que yo ponga un video no se lo pierdan siempre estén al día en todo si creen que esto es algo que ustedes les gustaría hacer pueden visitar mi página de web y ahí pueden comprar materiales o se pueden inscribir si es que quieren hacer esto su propio negocio hay muchas oportunidades esta compañía es nueva en julio ahora cumple un año afuera y hay muchas oportunidades para abrir negocio con esto siguen haciendo plantillas nuevas un segundito por favor siguen haciendo plantillas nuevas o eso que ahora creo que para los próximos meses va a salir como 100 plantillas nuevas más el negocio sigue creciendo esto es algo que si quieres hacerlo como hobby tú misma lo puedes hacer y haces tú misma los regalos de navidad todos los regalos que hayan que hacer eso esto es económico porque no es caro y a la misma vez va a regalar cosas que nadie ha regalado que nadie va a tener igual este lo vamos a hacer de raspberry que rico ya tengo yo ganas de comer ice cream vamos a hacer diferentes sabores ahora lo retiramos y tenemos que estar seguros que esté seco porque al poner el otro ice cream encima puedes retirar el color anterior ok y ahora vamos a ponerle vamos a decir pistachio vamos a poner pistachio vamos a poner pistachio ahora que rico ok ahora vamos a poner pistachio ok no le tarda nada de comer ice cream ¿verdad que sí? ok ok ahora retiramos esta vamos a poner chocolate ok ahora vamos a poner chocolate que rico que rico hay que comérselo rápido porque si no se derrite con el caliente oh no que hice no 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 lo sé que tenía que secarlo y ahora lo limpiamos hay que limpiar esta vamos a secar y dije que era importante que había que secarlo me escucharon que lo dije pero yo a veces ese es mi problema quiero hacer las cosas tan y tan rápido como que no tengo mucha paciencia y ahí está el problema pero ya la limpie ahora ya la podemos usar de nuevo ahora ponemos el chocolate no, este no es el que quiero usar quiero usar el más, dale este es el chocolate más oscuro este es el chocolate oscuro este chocolate es mejor ok, retiramos y ahora le voy a poner arriba la vainilla pero antes voy a secar entonces ahora le pongo la vainilla ok vamos a usar este que le parece, está rico, verdad ahora usamos la vainilla ok un poco de la vainilla y después le vamos a poner unos sprinkles ok ahora retiramos la vainilla que tengo la mano llena de pintura y no quiero ok ahora lo secamos y le vamos a poner sprinkles creo que de qué color se los pongo yo pongo amarillito azul vamos a ver vamos a ponerle unos poquitos amarillo azul así que ahora lo regamos y le listo los sprinkles que cute eso ya está terminado qué les parece no coge nada de tiempo nada de tiempo aún yo haciendo ese error que no que no seque el ice cream miren qué bonito quedó espero que les haya gustado si les gustó por favor compártanlo denle like y suscríbanse a mi canal y clique en la campanita nos vemos en la próxima